Esa es tu cámara, pero también vienes protegido acá en medio, ¿va? ¡Ánimo! ¡Let's go, madafuckers! Ok, let's go. ¿Hay censura? Nada, señor. ¿La gente te ha visto sin máscara? A veces, cuando me encuero. Es que yo no tengo máscara. Es el problema de ustedes los mortales que piensan que esto es máscara. No, así tengo yo la jeta. Ya. De perfecta y hermosa. Ustedes que son mortales, pues no están acostumbrados. ¿Qué es mortal, mía? Mortales después que sí mueren. ¿Ya, abuela? Sangran, se debilitan, lloran. Esas pendejadas de mortales. ¿Pero tú no sabes cómo los mortales? ¿Los qué? Me dan lástima a los mortales. ¿Tú me dices? ¿Lavando? Pero la gente sí te ha visto. Sí. Encuerado. Encuerado. Si te refieras, Alex Montiel, por ejemplo, que es una pistola. Este, tiene otros canales donde, donde habla de cine y pendejadas y de su vida. Y se cree influencia. Tiene chingas de millones de visitas. Entonces... No, y sin pedos, güey. Ya nada más tú y este güey. Tiene chingadas. Sí. Sí, cuando son más, ahí sí de repente las sufrimos. Este... No sé, güey. Tipo el otro de los polinesios. Ah. Son tres y yo, ¿no? Y hacen falta bares de comedia. Sí, no hay aquí, güey. Como los 300 mil que hay en Monterrey. Exactamente, no más el pinche... El perro, güey. ¿Cuántos tiene solito? Nada más él y todos los unicornios. Sí, 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 sí. Y Zagar y la bebe. Sí. ¿Tiene tu marca? Sí, señor. Ay, nunca pensé que caería hasta pinche bajo, cabrón. No mames. No mames. Se acabó el pedo, ¿eh? ¿Cómo se llama tu nombre? Ah, pues... Mira, me dicen Juan José. Juan José. Pero ya los que... Los que me admiran así, cabrón, JJ. Ah, mamoncita, mija. Los que fueron a la escuela de paga, JJ. Los que fueron a la escuela de gobierno, JJ. JJ, chingues. JJ, al con el otro, al con el otro. Que les vaya muy bien. Gracias, ahorita te vemos. En el juego podemos hacer un video de gameplay. De gameplay. Ah, gameplay. ¿Te gusta Fortnite? Ok. Fortnite. ¿Sí saben jugar o yo les enseño? Ay, no, wey. No, no, wey. Yo no sé jugar Fortnite. Va. Yo también voy a jugar. Tú también juegas. Ok, muy bien. Adiós, ¿qué? Adiós tú, escorpioncito. Cállate, cara de... No, tú, cámbiate. Tú, cámbiate cara de... Cara de... Cara amargo. Adiós, escorpión, wai. Cállese, perro. Adiós, escorpión. Escorpión, escorpión, chin, chin. A ver, espérame. Yo no sé... Me dijiste que iban a venir los polinesios, ¿no? No, los nuevos polinesios. Con razón no los reconoci, wey. Yo me acuerdo de los viejos polinesios. Sí, no, ya evolucionan. No, man, los que no tenían tanto brillo en sus biches pelos. No, no tenías una muy cana antes. Hoy trago la nueva evolución fase 9. Ah, esta pasa con rayos. Pues nada, hablar de la vida y del amor. No, no, no sé si es un toque. Porque está muy adelante o muy adelante. Ay, cabrón. Esta si hasta adelante, ¿por qué? ¿Por las tomas? No, no, no. Te voy a acomodar. Ahí tienes la madre. Automatiquita. Es que está súper adelante. No estoy desmadrando ahí tu mochila ni nada. No, no, no. Ahí está bien. No, wey. Es que le voy a hablar del vergasos. Cuando salen así. Derechito, wey. Por ahí están adelante. Totote. Ese día que estaba echando desmadre contigo, le estaba mandando mensajes al puto burro Van Ranking, pidiéndole teléfono de un oftalmólogo. Y este puto no me contestaba y no me contestaba. Entonces le mando un audio. A ver, hijo de toda tu puta pincha madre, pendejo. Estoy aquí con mi compañito, pendejo. No, mamá. Entonces le mando el burro. ¿Qué haces con el pinche escorpión? No, mames. Ese wey dice que dio más rating. ¿Quién sabe quién? No, mames. Yo le di más rating. A lo mejor no lo reconocen. Pero es el norteño, el volante con el campeón dorado. No, lo vas a matar, cabrón. ¡Órale, pendejo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, güey. Este... Ey, 1, 2, 3. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? 1, 2. Creo que fue en una disquera. Y estaban... En Sony, yo creo, ¿no? Estábamos ahí echando desmadre. Estaban... No sé por qué traían, güey. Tú y el mono, güey. Algo de... Como que la rola del Danny Trejo y la chingada. No sé por qué estaban... ¿Del Danny Trejo? Sí, estaban diciendo... No, mames. El Danny Trejo está bien cagado. No sé qué. Creo que acaba de sacar plastilina la canción y así. No sé por qué estar ahí como pegados con ese tipo. Ah, pues era un chingo, ¿no? El 2005. Sí. Me mandan a ganar. No, no, no. ¡Ah! Ya me dio mal. Espérame, espérame, espérame. Tien, güey. Tien, güey. Tien, güey. Tranquilo, tranquilo. ¡Ya lo vieron! ¡Está el pinche Darius al volante con el Scorpion Dorado! ¡Oh! Aquí andamos. Ya, a ver. ¿David, me puedes hablar, por favor? Claro que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Háblame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres. Y cambias la voz, entonces, Alex. Sí. La, la... ¿Te vas a ir de reversa o quieres date la vuelta, Scorpion? Pues yo, como sea, digo, yo no sé cómo manejan la gente ya de tu edad. No sé si tengan acostumbrados a... Ya me dijiste viejito. No, no, no. Igual yo te digo que tomas tus precauciones, ¿no? Para no romper que tu madre aquí... Sí, no, no, no. Yo con luchador. Ah, no, no, no eres luchador, ¿verdad? Luchador por la vida. Cuidado que yo soy rudo, ¿eh? No soy tan técnico. Ah, qué güey soy. A ver. La abrida, ¿eh? Sí. ¿Sí lo sabes o...? O le habla Cristian Martinali para que venga a ayudarte. ¿Qué pasó? Ya, vámonos. Vámonos. Vámonos al infinito y más allá porque sí, nos venimos hasta un rincón cerca del cielo donde, desde sus aposentos, David Faltenson nos hace el favor de subirse al carro del Scorpion dorado para por fin volverse famoso, ahora sí. Ahora sí, aprovechando los millones y millones. Bueno, es lo mismo me dije, güere ver tu morro, ¿eh? No, ese es un pendejo. David Faltenson son a la Scorpion al volante. ¿Y siempre la misma máscara? La voy cambiando, le digo que son como evoluciones. Ah, está cool. O sea, puedo grabar que vamos a grabar contigo, pero hasta que te pongas tu máscara a uno. Pero luego nos dices... Pero luego lo subimos, no ahorita, ¿no? Ay, qué ruta. ¿Cómo? Subimos ahorita luego, mejor. No, luego, sí. Igual puedes hacer como... Ya está subido, ya lo pueden ver, ¿no? Oigan, les voy a decir que ya está por salir el programa con... ¡Pelucho de los Tuchas! No se lo pueden perder, los cabazos, obviamente. Nunca he chocado, pero he provocado choques. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Probando? Porque beso a mujeres y entonces se distrae y se embarran. ¡Ay, güey! Se rompieron su madre. Se quedaron viéndonos y se rompieron su madre, en serio. ¡Chale, güey! ¿Ves que sí corríamos riesgo encima de esta camioneta? Oye, pero ¿está bien esto o no? Sí. ¿Escuchaste a Federica? Sí, ey, ey. ¿Sí me escuchaste? Ahí me trae el suelo de esta, menos. ¡Va! ¡De lujo! ¡Listo! ¡Una silla, Maldúmen, Gabriel! Te lo juro, Vina, está bien nublado. Oigan, se consiguieron un lugar bien chingón para... Sí, ¿verdad? ¿Habrá que sí? Muchas vías de acceso, güey. Senciller, hombre. Cero tráfico. Y yo te digo por dónde para que no quedemos en el tráfico, ¿verdad? A ver, díganle, Ari, que ya le invierto un buen estacionamiento, chingón. O sea, no puede ser. ¡Qué mal está el volante! ¡Claro que sí, señoras y señores! ¡Qué mal está el volante! ¡Una, dos, tres! ¡Pelucha no eres tuche! ¿Por qué te depilaste, cabrón? No, pues yo soy lampiño, compa. Soy blanco y lampiño. Pinche huayzica de mierda. No, pues no tengo pelillos, güey. Está bien, si eres metrosexual, yo lo respeto. Y juntos somos... ¡Jesse y Joy! Y el escorpión. ¡A huevo! Y nos despedimos con el grito de guerra, ¿se lo saben? No, déamelo, por favor. Peluche en el estuche, tienen que gritar conmigo. Peluche en el estuche. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Agradecido estoy con el de arriba por haberme permitido estar con el de abajo. Muchas gracias a todos. Nos despedimos con el grito de guerra. ¿Te pasas el grito de guerra? ¡A huevo! ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? ¿Cuál es el grito de guerra? Peluche en el estuche. ¿Qué? Peluche, ¿qué? Peluche en el estuche. ¿Y eso lo tengo que decir yo? Sí, lo gritamos los dos a la de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Así tienes que gritar. No puedes doblar la voz, nada más. Tú púenla con tu voz de... ¡El cielo azul! ¡Las palmeras palmerosas! ¡Peluche en el estuche! Pero tienes que mostrarte el peluche. No, no, tengo yo. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! No, no, no. Dios mío. Toda la reputación de 30. Bueno, a ver si no me corren de ahí. Es bien. Dile a José Ramón que te hagan parado. Bueno, si no me das chamba tú, ¿no? ¡No creo! ¡A huevo! Como el escorpión 2. Te pongo la máscara allá. Me pones una... No, ya con la cara tengo de rudo. Entonces tú enmascarado, yo sin máscara. Y ahí la vamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!